La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Solidaridad, ir más allá de mí, encontrar en el otro el motivo que me mueve a ser tolerante, a cooperar, a dialogar desde el respeto, a ponerme en su piel Unidad y prosperidad, porque alcanzar una Europa unida y próspera no solo nos hace ricos, nos hace también generosos, será nuestro magisterio y nuestra herencia Tras su estadía en la escuela, sin distinción de nacionalidad ni de lengua, se erigen en un admirable ejemplo de cómo un sistema fundamentado Entre otros principios en el desarrollo de la competencia lingüística intercultural, contribuye a garantizar la movilidad laboral europea e internacional de nuestros jóvenes Un signo de orgullo que podemos exhibir todos los alicantinos como lugar de convivencia europea y como mejor expresión, la convivencia que se produce en esta escuela entre todas las nacionalidades de Europa Trabajar y estudiar en las escuelas europeas es un verdadero privilegio Estoy ponenciado oficialmente el curso académico de 2019-2020 Los madrigales, a un medioambul, a un medioambul A la sombra de una sombrilla son un medioambul Los madrigales, a un medioambul, a un medioambul Los madrigales, a un medioambul, a un medioambul Los madrigales, a un medioambul. Los madrigales, a un medioambul.